El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, bendijo el pasado 11 de abril la Capilla de Adoración Eucarística Permanente de Moncada, instalada en la Parroquia San Jaime Apóstol, y aseguró que no hay nada más importante que adorar al amor de los amores a Dios que está ahí y que nos ama. En su homilía durante la celebración, el arzobispo insistió en que siempre es importante la adoración y más en este tiempo de pandemia. Es un acto de comunión con toda la Iglesia. Además, destacó que la adoración no es solo un acto piadoso, es algo más, es una prioridad y es garantía de amor y misericordia en la fe de Jesucristo. Es estar en su regazo como el discípulo amado y sentir su amor profundo. Al acabar la celebración, el párroco de San Jaime Apóstol, don Javier Grande, volvió a agradecer también la presencia del arzobispo en este acto de comunión de toda la Iglesia de Moncada, así como la implicación de la vida consagrada y de todos los que lo han hecho posible, y resaltó cómo la capilla está integrada en nuestra nueva evangelización, porque desde la Eucaristía se evangeliza. Tras la bendición de la capilla, se realizó una pequeña procesión bordeando el templo por el exterior con el Santísimo Bajo Palio y se expuso en la nueva capilla mientras sonaban las campanas del templo. La capilla ha sido habilitada en una parte de la parroquia junto a uno de sus muros más primitivos de finales del siglo XV, procedente del antiguo templo gótico y cuenta con salida directa a una calle peatonal con acceso a la sacristía, por lo que puede permanecer abierta aun cuando la iglesia esté cerrada. Actualmente, la diócesis de Valencia cuenta con la capilla de adoración eucarística perpetua de Gandía, en el monasterio de Santa Clara, en la parroquia de San Martín Obispo de Valencia, en el monasterio del Santo Sepulcro de Alcoy, en el monasterio Belén de la Inmaculada de Aguyent, en la parroquia María Madre de Catarroja y la más reciente de todas en el convento de las Agustinas Recoletas de Requema. Gracias por ver el video.